Las personas que por razones de viaje necesitan salir de Guatemala de forma justificada pueden a partir de este viernes 8 de abril abocarse a los diferentes centros de vacunación para que les sea proporcionada la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19. De acuerdo con el Ministerio de Salud, la población inmunizada de 18 años en adelante será asistida con la dosis que necesite para ingresar al país destinado. Para realizar la inmunización, el personal de salud le solicitará al interesado, además de su documento de identificación personal, su pasaporte vigente y boleto de viaje. Estos documentos deben ser presentados de forma obligatoria. Además, debe leer y firmar un consentimiento. Por aparte, el viajero deberá establecer los requisitos de ingreso y tiempos indicados entre dosis en el país al que se dirige. Diario de Centroamérica. Las buenas noticias también se cuentan. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.